Hey hey gentucilla, que tal, como estáis? Espero que vaya todo genial, Fosfatar Habla Y bueno chicos, estamos de nuevo en Dark Souls, Prepare to Die Edition Y a ver chicos, después de esta increíble demostración de mi inglés Que os he dejado patidifusos, lo sé y lo entiendo Deciros que, bueno, ya lo notaréis, tengo otra vez mi micro Voy a bajar un poquito el sonido, porque me han comentado Si oye demasiado el juego Pues nada Yo os bajo el sonido Espera, así, yo creo que al 6 está bien Y a ver Estoy inhumano, ¿verdad? Pues quiero pasar por ahí Porque por donde quiero seguir, no quiero pegarme el atajo este Quiero hacer el camino normal La verdad Y si no me pegas casi que mejorar, pero mierda Vale, dragón Tú aparecías luego por ahí, ¿verdad? Pues chicos, vamos a tener que hacer que salga el dragón Para una cosita que os voy a enseñar Creo que viene Mierda Le van a dar por culo a lo que hay ahí, sinceramente Me conformo con esto Y sigamos Voy en humano y esta es una zona Ah, vale, sí, esperar, esperar Vale, a ver, ¿cómo vuelvo? ¿Cómo vuelvo? Por aquí Ya veréis, ya veréis Esto, esto os va a gustar Bajamos Os voy a enseñar cómo conseguir un arma De una forma un tanto aburrida Pero bueno Es un arma cheta Muy cheta A decir verdad Quita, coño Quita, coño Vale, sigamos Uf, lo que no sé Uf, voy a tener que formear un poquito Ah, bueno, no, espera Usaré de las almas que tengo por ahí Quita Que soy un hechicero Y que, como se me importa Sí Tío Así me gusta Pium Pium Vale Sigamos Lo siento por volver a esta zona, chicos Pero es necesario Totalmente Y a ver Dejarme comprobar una cosa Vale Quiero comprarte A un Ah, vale La llave ya se la hemos comprado Y lo que le queremos comprar es Aquí está El arco colto Y de municiones Esta a 10 Estas a 3 De madera Podemos comprarle unas cuantas de madera ¿Cuántas podríamos comprarle de madera? Un montón, ¿no? 32 No creo que sean suficientes Vamos a gastar Vamos a gastar Mira, al más de no ha muerto perdido ¿Cuántas nos da? Bueno, vamos a gastarlas 200 Vale, not bad Vale, aquí con 400 A ver si ya nos da Sí, soy yo A ver, flechas de madera Tenía 32 Así que voy a comprar 18 más Y voy a comprar unas pocas grandes Ya para Bueno, las grandes no De estas Ya para uso mío 30 Vale, perfecto Todo esto El estoque ¿Cuánto me cobras por el estoque? 600 almas Cimitarra ¿Qué hace esto? Ataques perforadores y potentes contra el enemigo bien protegidos Bueno, ya a probar Bueno, espera Quiero probar el estoque, coño Vamos a gastar las almicas estas A lo mejor alguien me está diciendo ¿Qué haces gastando las almas? Para comprarle mierda Pues sí Estoy gastando armas para comprarle mierda Hola, WhatsApp Concretamente El estoque Me lo puedo Ahora solo falta que me lo pueda poner Y seré feliz Que sí Es muy pesado este tío A ver No Me falta destreza 12 ¿Que yo cuánta tengo? 11 Ah, bueno Un nivel de destreza no es nada A ver cómo son sus ataques Vale ¿Y el fuerte? Vale Me gusta, la verdad Vamos a ir con él Cuanto tenga unas poquillas almas Subimos Y ya está Vale Vayamos Y os preguntaréis ¿Para qué coño Te has gastado la pasta En comprarte un puto arco Y flechas a mansalva? Pues porque chicos Os dije que le iba a dar al dragón pal pelo, ¿verdad? Pues bueno Mentir No me lo No voy a matar al dragón Que se Sí que se puede Porque bueno En este juego Todo se puede matar Y cuando digo todo Es todo Pero no es lo que voy a hacer ahora Ahora lo que voy a coger es Me pongo el arco Que si me Que si No soy eficaz Lo sé Me parece perfecto Yo lo entiendo Vale Entonces nos ponemos el arco Que vamos a apuntar Para el puto culo Y a ver Si consigo Si conseguimos darle Vale A ver Esto no No ha funcionado Veamos Vale Vamos a apuntar un poquito mejor Vale Ahí no Ahí le he dado Ahí sí Tío No vueles Pues bueno chicos Esto va a ser un poco largo Así que Ya os digo Que lo voy a poner a cámara rápida Pero básicamente Vamos a estar pegándole A la cola al dragón Hasta el infinito Y más allá A ver Que vuelvo a encontrar el sitio Y pues nada chicos Nos vemos ahora Voy a estar aquí Infinitamente Pegándole al dragón Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ¡Gracias! 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 He decidido que voy a probar algo Sí, voy a... Voy a subir de nivel Vale, chicos A ver dónde está la hoguera Voy a subir de nivel Me voy a poner el puntito que me falta de destreza Para manejar bien el arco A ver, cuánto necesito ¡Mil almas! Es que para vosotros habrán sido como 30 segundos Pero yo no sé el tiempo que llevo tirándole flechas al dragón O sea, seguro que mucho A ver ¡Mil y pico! No me va a dar A ver Creo que son 1400 no sé cuánto Bueno, yo las voy a usar todas y a tomar por culo Vale, con esto me da Segurísimo para subir de nivel Vale Perfecto Y ahora voy a comprar más flechas Porque por si no os habéis dado cuenta Me he quedado sin Así como quien no quiere la cosa Mira, armadura de guerrero hueco Que no la voy a usar para absolutamente nada Vale, tal vez Tal vez Sí A ver, a ver Vale Creo que así funciona mejor No me acordaba que tenía el puto arco, tío A ver, tú Sí, tú Vale, si no me esquivas el ataque Mejor, vale Genial Tú 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 Dale A ver A este tío lo podemos matar tranquilamente De hecho nos dará cosas interesantes si lo matamos Pero yo lo necesito ¿Para qué? Para comprarle flechas Tío Uf, uf, uf Soy muy idiota, tío Vale, acabo de perder una humanidad por esa tontería Porque creía que no me había visto Y es evidente que sí me había visto ¿Verdad? Ahí lo siento A ver Volvamos Vamos para allá Vamos a recuperar nuestras almas Que son mías Y de nadie más Quita, coño Bueno Esto en realidad está todo planeado, chicos Porque yo ahora vengo Tengo que volver a hacer el camino Y farmeo más almas Y lo he hecho Lo he hecho por eso ¿Ya está? Vale Vamos para allá Y esta vez Vamos a matar a este hijo de la gran puta Ven aquí Vale, a tomar por culo Ya me dejas comprar a gusto Me parece genial Vale Que sí Te quiero comprar Flechas de mierda Es que te voy a comprar Es que te voy a comprar todas Todas las que pueda llevar Te las voy a comprar Y ahora sí puedo llevarlas ¿Eh? ¿Eh? Cabrón Nazo Vale Vamos allá A ver si no le quito dos Al dragón Que es lo que le quitaba Y si le sigo quitando dos Pues nada Lo mataré Estaré aquí grabando Hasta que lo mate Pero no No os lo pondré entero Porque vamos Esto Esto se puede hacer Largo Y tedioso Mientras La verdad es que no quedaría épico O sea Os imagináis una leyenda Y empuñando su arco El bravo que hechicero Le cortó la cola al dragón Gastando 120 flechas Le quito 8 Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Pues nada 8 por 131 Es mucho Ay Venga Venga Lo voy a pasar a cámara A cámara rápida Sin ningún tipo de duda Hasta ahora chicos ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Gracias por ver! ¡Bien! ¡Al fin! ¿Veis lo que pasa, no chicos? ¿Le cortáis la cola al dragón? ¿Le puedo seguir dando, no? Puto dragón de mierda Sí Ahí sí, le voy a bajar un poquito más el volumen Pero a ver chicos, habéis visto que me ha dado una espadita La mar de cuca ¿Verdad? Pues os la voy a enseñar A ver, ¿dónde está? Aquí Es una espada muy chula Que a mí me gusta muchísimo Que no la puedo llevar Tiene muchísimo daño Es muy rápida Pero lo que más mola de esta espada es esto ¡Ay! No lo puedo usar Pues si hacéis el ataque fuerte Básicamente lanzáis un rayo súper chulo Hacia el enemigo ¡Ay! ¡Dios mío! Lo que me ha costado ¡Por Dios! Voy a llevar mi estoque Y que os follen Al final no hemos conseguido No ha sido fácil Ni rápido No sé yo si me acaba de convencer esto Pero bueno Vamos a probar Llevar el estoque Un tiempo Oye tú ¿Qué te ha dicho? Perfecto Vale, vale Pues ya veis Me he tirado aquí años Pegándole Al puto dragón a la cola Pero conseguís un arma cheta Vale la pena La verdad Vale mucho La pena ¡Pinchito! ¡Pinchito! Mira que vienen más ¡Pinchito! ¡Pinchito! Venga ¿Dónde? Hay una más Lo sé Mira la está ahí Mira cómo me pone envenenamiento La muy puta Vale Hasta luego Lágrimas de dolor ¿Os imagináis una historia En plan de Y el valiente caballero Bueno perdón Y el valiente hechicero Empuñando su arco Consiguió derrotar a la bestia Más No fui un combate honorable Pues la bestia No le plantó cara La bestia no sabía De dónde provenía El peligro Vale Voy a curar un pelín Por aquí Hay otro caballero negro El cual no me atrevo a enfrentar Si os soy sincero Yo os estoy siendo Muy Sincero Toma Estoy OP Ahí hay un bonito jabalí ¡Hola! He dicho ¡Hola! Vale Mucho mejor Vale Ahora viene este Que le vamos a decir ¡Hola! También He dicho ¡Hola! Vale Mucho mejor Y este caballero negro Como os digo No creo que vaya Por él chicos Con todo Mi respeto Y con todo mi amor Vale A ver Que me estoy quedando Sin flechas del alma ¡Pum! ¡Pum! Vale Perfecto ¿Cómo puede ser tan fácil Este juego? Por Dios Ese tío va a venir a por mí Pues nada Vamos a encontrarlo Antes de que nos toque los huevos Mientras intentamos matar al jabalí ¡Hola! ¡Buenas! ¿En serio? ¿Es que le quito 15 en serio? ¡Eh! 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 Ya está Vale Vamos a ponernos Vale Perfecto Lo tenemos ahí Esto Chicos Esta calavera seductora Vale No puedo apuntar Pues creo que A ver Si apunto más o menos bien Ahí Bueno No he apuntado del todo bien Bueno Si Se quema Se quema Me sirve Mirar Como se mata este boss Bueno Este bicho ¡Míralo! ¡Qué cuco! Yo también quiero Apártate del fuego Y ya está Muerto Fácil ¿Verdad? Eso sí Siempre darle vosotros el último golpe Que así parece que habéis hecho algo ¡Míralo! ¡Qué simpático! Siempre que veáis un bicho corriendo No le sigáis De hecho vamos a poner aquí Una saponita ¿Qué vamos a poner? Cuidado Con No Cuidado Con Sigilo Mímica Emboscada ¿Dónde está emboscada aquí? ¡Tío! Concepto Secreto Pista Pena Emboscada Esperanza Luz Oscuridad Valencia Tío Tío ¿Dónde está? Pues nada Que os follen Y os embosquen Hacemos así Hacemos ¡Ah! ¿Ves qué cucos? ¿Qué cucos es este juego? Pues ahí seguramente habríais muerto Así como quien no quiere La Cosa Vale No hay nadie más ¿Verdad? Algo por aquí ¿Qué puedo usar? No A ver chicos Yo sé Que Me queréis mucho ¡Epa! Cuidado ¡Uf! 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 Cuidado con ese ataque Cuando se ponen en plan Májaras Ahí ¡Ah! Atacar sin tornizón Cuidado porque como se enganchen Os revientan mucho Pero mucho y muy duro Vale Ven aquí Eso es todo lo que tienes A tomar por culo Llave misteriosa ¡Oh! Una llave misteriosa ¿Para qué? A ver qué me dice De esta llave misteriosa Mmm Abre llave de una prisión normal ¡Ah! Ya sé para qué es Os voy a enseñar Para qué es Si no me quedo licheado En esta mierda Venga Tira para arriba Tira para arriba ¿En serio? Sois poco pesados vosotros Me han dicho ¿No? Eh Oye Y si te mueres ¿Qué tal? Así Solo como sugerencia Piqui piquín Piqui piquín Piqui piquín Piqui 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 Perfecto Piqui 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 A ver ¿Por dónde hay que avanzar? Por ahí no hay nada Pues por aquí habrá una escalérica Exacto ¿Más bichos? ¿No? ¿Me dejáis en paz ya? Hombre Qué simpáticos No habrá nada aquí ¿Verdad? No Es que no me acuerdo Si en esta sala había algo Pues nada Sigamos ¡Niebla! Claro que sí Hombre Con tres frascos y cinco flechas Que podría salir mal Vale Ah, vale Ya sé dónde estamos Más o menos ¿Hola? Vale ¿Hola? Vamos a por él Sin que nos oiga Vamos así En plan ninja Vamos en plan ninja Y le hacemos Y ni aún así lo matamos Mira, no le quitamos nada No le quitamos nada Oh, un escudo al caballero Oh, un escudo ¿En serio, tío? Me ha dado el puto esto No tengo fuerza para ponérmelo Pues nada No me lo pongo No te preocupes ¿En serio, tío? Me ha dado el puto esto que ahora Qué puta mala baba Tiene este juego En serio Eso me lo ha dado Aleatoriamente, eh No es que me lo tuviera que dar Porque él tocase dármelo Es un drop Totalmente aleatorio Va, ¿vas a pegar o qué? No, no quería hacer eso No, no quería hacer eso A ver A ver Yo quiero hacer No ¿Cómo? ¿No hace la patada? No Hace un... Tío Y la patada de Leonidas ¿Y si hago esto? ¿Qué hace? Ah, eso sí lo haces Pero la patada de Leonidas no Pues nada Sin patada de Leonidas Toca Toma 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 Dale más, dale más Vamos, Premo Toma Fuerte contra enemigos acorazados Y un pene Como un... Mira Un pene Como las mangas De mi chalco De grande Buenas Tiene un momentito Para el señor Vale No Tú Eh Eh Sí Creo que tenían Un momentito Para el señor Sí, sí, sí Me ha dado la impresión Pues nada A volver a hacer Todo esto Vale ¿Dónde estamos? Estamos Vale, vale No estamos tan lejos Es lo que tiene este juego Culpa mía Por no mirar para el otro lado, eh Atención Culpa mía Y de nadie más Una pregunta Para llevar Esto Que me pedían Fuerza 16 Y yo tengo 9 O sea Serían subiendo niveles Eh Espera Tengo una idea Es un poco suicida la idea Pero podría funcionar Os suena esto, ¿verdad? Lo voy a intentar una vez Y si no me sale a la primera Le van a dar por culo Es Que siguiendo por aquella zona Creo que llegaba Donde creo que llegaba No, calla No me hagas caso Sudo 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 mucho Vale Hagamos las cosas Como tienen que ser Porque me estaba rayando la mente Tú, ¿por qué tienes cola? Si te la he cortado Mala puta Vale, veamos Adiós Vale, pues 16 Tendría que gastar 7 niveles Subiéndome Fuerza Y la verdad es que eso No me hace mucha ilusión Y para la Claymore 16 Pues creo que me voy a gastar ¿Cuánto llevo de Inteligencia 28? Pues me la voy a dejar Ahí donde está En 28 Que está bastante bien Uf, uf, uf Que me envenenan Y no me hace ni puta gracia Déjame en paz Vale, tiene que quedar una más Exacto Ahí estás Mala puta Tía Muérete Vale Pues sí, chicos Me voy a poner la espada Del rey caballero O sea, del rey caballero ¡Ah! La espada esa de dragón Que está muy cheta Y me mola mil Es una de mis espadas favoritas Desde siempre ¿Os suena esto, verdad? Voy a descansar en esta hoguera Por si me matan Tenerlo más cerca Estaba yo en lo cierto Se puede subir Desde aquí directamente Si me dejas en paz Mira, a ver ¿Cómo explicarte esto? Sí, ya está Creo que con eso bastaba Vale Casi Tío, no te cubras Todo será más fácil Vale Veamos Mierda Quería pillarle por la espalda Y pues sí, chicos Voy a subirme ya En cuanto pueda Voy a empezar a subirme fuerza Porque ahora Aún son Baratos Entre comillas Los niveles Luego van a costar Auténticas barbaridades Que no me va a apetecer Pagar Por nada del mundo Mira, lo bueno De los hechiceros Es que a estos No necesitas subir Para cargártelos Les haces así Voy a tomar por culo Y a ese Pues otro ¿Qué tal baila? Adiós Vale Que os follen ¡Hombre! ¿Qué tal? Vale Vale, a ver No podemos Morir No podemos ¡Ah! Me caí Vale, a ver Ven aquí Acostumbrados a que muera Y además de formas muy tontas Porque este juego es así Acabas resignándote A que vas a morir De la forma más tonta Puedes llegar y cargarte Al boss más chungo del mundo Y te lo cargas a la primera Y quedas ahí como Soy el puto amo Y el puto dios Pero luego te mata Cualquier mierda De la manera más triste Y asquerosa que puedas morir Pues morirás así Te caerás por una escalera O algo así De cutre Y dirás Ok Vale De ese tío de allí voy a pasar Creo Bueno, no Lo voy a usar como prueba ¿Cuánto te quito de esta mierda? No te mato Vale Perfecto Gracias por tu colaboración Es que estoy dudando, tío No sé si subirme Ven Vente para acá Estoy dudando, tío Porque no sé si subirme O no La fuerza Para llevar Uf Para llevar ahí el espadón Yo creo que podría Molar el asunto Y si me pongo Una alabarda En vez de la espada Del rey caballero Podría funcionar Creo yo Pero uf Vale A ver Esto lo vamos a hacer Así A ti ya te he llamado Vas a venir Déjame en paz Déjame en paz Tío Y si me dejas No ¿Dónde me he caído? Vale Ya me tengo localizado Ya este Si me lo he cargado De una ¿Por qué? No entiendo nada Estoy confuso Y vale Me voy a reservar Estos que me quedan Vale Tengo cuatro niveles Vale Tengo que encender La hoguera De esta zona Vale Vale Voy a ello Voy a ello Chicos A ver Tú quita Tú quita Y tú Pues quita también Perfecto Y os voy a enseñar Chicos Donde hay Otra hoguera Y aquí además De una hoguera Hay un herrero Dato interesante De hecho lo oís ¿No? Tic 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 Ah Esta hoguera está encendida Y vamos a descansar en ella Y nos vamos a subir un poco la fuerza Sí ¿Qué coño? Nos vamos a poner la espada del rey O sea la espada recta dragón Porque me mole ese arma y punto Aquí tenemos al herrero A ver si podemos reforzar armas Comprarle cosas y tal Y os voy a enseñar Aquí un pequeño amigo Ey Muy buenas Que voy a hacer una pequeña prueba Ya que estoy aquí ¿Cuánto te quito? ¿Te quito algo con la magia? ¿O te la pasas muy por el forro? Ah sí Te quito algo ¿Me lo podría cargar? Sí ¿Por qué no? Mira Viene a por mí Qué cuco Venga Que a lo mejor me das Venga Que a lo mejor me das Qué cuco Se cree que me puede dar Qué fácil es todo con un mago ¿No? ¿No pensáis lo mismo? Uepa Casi Pues ya está Ay Me ha dado Por favor Que te queda una hostia Tomar por culo Adiós Demonio de titanita ¿Qué me has dejado? Una titanita demonio Mira Aquí ha muerto alguien Vamos a mirarlo Cómo muere Enfrentándose al demonio Adiós Ah 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 Qué fácil es este juego Cuando eres mago No en serio Si bicho Si os coge cuerpo a cuerpo Os mata seguramente De una hostia 2 Vale Es así Así de chulo Lo he comprobado Lo he comprobado en mis propias carnes Varias veces además Vale A ver Ah Me he hecho Me he hecho aquí el pene un lío Descansar en la hoguera Subir nivel Un poco de fuerza Y vamos a anularnos el hueco A ver si nos invaden Por hacer la gracia y tal Vale Genial Vamos para allá Lo que no sé es Dónde poder comprar Nuevas magias Este me vende magias A todo esto Voy a mirarlo Porque no tengo Ni puta idea Sinceramente Tú Fortachón A que me venden magias Dime que si anda Hazme feliz Quiero comprarte Y no No me venden magias Pues na No quiero nada de ti Adiós Vale Pues ya tenemos Un poquito más de fuerza Hemos subido niveles Hemos encontrado Una nueva hoguera Y nos hemos cargado de paso A un demonio De titanita Que sinceramente No tenía Planeo matarlo Ha sido en plan casual No en plan He llegado en plan Eh pues bueno Ya que estoy aquí A las alas No sé De que coño me habláis Pero bueno Por ahí también está Un caballerico De Catarina Si se llaman así Caballeros de Catarina Jugadores del LOL Que os veo venir Vale Tú Muerto Oye tío 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 Relaja las tetas Todo esto que veis en el suelo Son señales de invocación De otros jugadores O sea yo ahora mismo Podría venir Y esto Es alguien a quien puedo conjurar Eso es un bandido Con la Zeilander Madre mía Esto está petado Un tío con el arma De la Vamos Está esto Petado ahora mismo Pero petadísimo Pero aún no voy a Aún no voy a invocar a nadie Porque tengo cosillas que hacer Antes de ir a por la gárgola Que es para lo principal Que está la peña invocando Aparte que lo quiero hacer Solo coño A ver si lo puedo apuñalar Y me ahorro Muchas movidas Sí Apuñalado Y lo he matado Perfecto Pues vamos por aquí abajo Aquí debería haber alguien Ah espera Creo que aquí cojo una alabarda Ahora Ping Vale Perfecto Que tenemos aquí Una llave del sótano ¿De qué sótano? Abre la puerta A Burgo No Muertos Inferior Abre el estrecho Pasadizo Que lleva a continuación A la cara lejana Del gran puente En el Burgo No Muertos La parte baja En el Burgo No Muertos Es un lugar peligroso No le den la espalda A los astutos ladrones O a sus perros Que se Ah vale 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 Ya sé De dónde es esta llave Aquí habrá Una alabardica ¿Verdad? Sí ¿Qué necesito Para usar la alabarda? Fuerza 16 Todo necesita Fuerza 16 Y la lanzalada ¿Qué necesita? Así por curiosidad Pues nada Comerme el pene Con vuestras exigencias Porque vamos Tío Vamos a ir a por Un tocho caballeraco De estos que me gustan a mí Y la verdad es que Creo que voy a dejar Las cosillas preparadas Para que en el siguiente vídeo Vayamos directamente A por un boss ¿No? A por un boss Chulo De los guapos De los que ves Y dices Tú estás aquí ¿Verdad? Míralo que cuco ¡Hola! Mira Cómo no le hago nada Porque se está cubriendo Qué mal rollo me das cabrón Déjame en paz ¿Por qué tengo la impresión De que este tío Me va a matar? No 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 Tío ¿Por aquí cabes? Sí Cabes Ah vale Si no te cubres Te meto más Mala puta Ya está Como veis Esto es muy lamer Pero muy mucho Pero es que si te enganchan Te puedes decir adiós Si así te enganchan es Bye bye Mi picolísima dama Esperanza Alma de guardiana de fuego De esos bichos Podemos pasar Y eso Es algo que tenemos que matar Eso que está ahí arriba Pero chicos Os voy a enseñar Un pequeño atajo Os venís por aquí Os metéis aquí Y bajáis en el ascensor Y diréis ¿Para qué coño sirve El alma de la guardiana de fuego Esa que has cogido? Pues Fosfat Os lo explicará El valiente hechicero Que con arco en mano Le cortó la cola al dragón Parecía que las flechas Rebotaban en sus duras escamas Pero él nunca se rindió Y continuó En su afán De cortarle la cola a la bestia Y finalmente Tras muchos esfuerzos Y flechas La cola cayó Y de entre las escamas Surgió La espada prometida Se me va la pinza Pero no pasa nada Hola Sin respuesta No puede hablar Reforzarme el frasco Es que sí Toma ¿Veis? Y ahora ahí abajo pone Frasco estos Más uno Y pues para eso sirve Básicamente Ahora los frascos curan más Y es un atajo Directo A esta zona Que esta zona Digamos es como El HUD Del juego Todo viene aquí Hola gordo ¿Qué tal? A ver ¿Tú qué? Que me has dado Una moneda de cobre Que no sirve Para nada aquí Claro He enseñado Milagros Tengo un pacto Estoy en un pacto Y no me he enterado Bueno sí Ok Hagamos un pacto Pacto establecido A ver ¿Qué me vendes tú? ¿Qué necesito? F12 F12 F18 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 Interesante Fuerza Este milagro Aunque no inflige daño Y cuánta fe Tengo yo A todo esto Así Por mera curiosidad científica Tengo feocha Me vas a comer los huevos Clerigucho mierda Te voy a acabar matando Ya os lo digo Voy a acabar matando Ese hijo Y bueno Volvemos a lo nuestro Ese bicho Que habéis visto ahí arriba Es un hechicero El cual Tengo que matar El cual Voy A matar Voy a matar Ese hechicero Os voy a enseñar Para qué sirve La llave esa misteriosa Que hemos cogido Y lo dejaremos chicos Porque al siguiente Vídeo Iremos ya A por el boss De esta zona A por Las culpables De todas las señales De invocación Que no te cures Curándose en mi boca El pavo Como veis Todo es Cuidado 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 ¿Por qué? Porque es ¡Hola! Y correr Es lo mejor Que podéis hacer Y si vienen De poco en poco Es todavía mejor Cosa que no voy a tener La suerte A lo mejor muero aquí Vale Veis que están Como con un buffito ¿Verdad? Pues básicamente Vale Habéis visto La hostia que me ha pegado ¿Verdad? Pues eso lo hace Nuestro amigo El mago Que es muy amable Y dice Pues voy a dopar A todos los Bichos que hay aquí Que como hay pocos No tío Me están invadiendo Pues bueno chicos Vais a ver Una invasión Es que Casi prefiero Que me maten Estos hijos de puta Entonces Ahora El tío puede ser honorable Y esperar Y esperar a que mate A todos Estos Y pelear cara a cara O venir por la espalda Que ahora mismo No me puedo girar A mirar Por donde anda Y matarme Joder tío Quería que vierais Una invasión Pero no mientras Iba a hacer esto Cabronazo Coño está ahí Me ha tirado algo Me ha tirado Un puto milagro No tío 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 No si es que está Está el cabrón Con el otro Me va a matar Os lo digo Pero ya que me va a matar El mamonazo este A ver A ver Que está esto aquí Interesante Uf Me ha pegado Y yo sin frascos De estos Tío Nada Estoy Estoy muy done No veo Tío ¿Por qué me invades Justo cuando estoy Intentando enseñar cosas? Pues nada chicos Ya habéis visto Lo que es una invasión Me ha pillado fatal Me ha pillado Con pocos frascos De estos Me ha pillado En medio de una pelea No tío No No era No era algo decente Pues nada A volver a hacerlo Se va a alargar Este vídeo Un poco más Por culpa del invasor Hijo puta Pero eso Eso es una invasión Viene un tío Y te jode Y te mata Hay gente que es honorable Que se espera Que mates a los bichos Que si te ve que estás Combatiendo No No te mata Y otros que sudan de todo Vienen Te matan Y Y pues te jodes Vale A matar A matar los bichejos De mierda Otra vez Voy a coger mis almas Que son mías Y a volver a hacer esto Tío Porque me han invadido Pero bueno Iba en humano Precisamente Para eso Para que vierais Como es una invasión Y ya la habéis visto Así que Voy a ir En no muerto Pero como una putilla Ya os lo digo Hola chicos No 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 Uf 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 Voy a saltar Uy Espero que no me hayan visto Los caballeros de Valder Si me han visto Vale Corre Vale Correr chicos Si No No Correr Correr Ya está No 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 ha salido esto Como planeaba yo Me siguen O se han cansado Tengo una humanidad Que no sé muy bien De donde he cogido Pero bueno La tengo ¿Se habéis cansado De seguirme ya? Es que están dopados Por el hechicero Tío Me va a reventar Me va a reventar El orto Pero de una manera Que no os la podéis ni imaginar Quita coño Quita coño Quita coño La verdad es que podría haber Gastado las almas Vale A ver si vienen De poco a poco Vale Están aquí abajo Todos Así que a ver Si puedo llamar La atención de alguno Ven aquí coño Joder Lo que les quito Que los cuchillos arrojadizos ¿No? Tío Quería llamar la atención De alguno No de todos Uf Uf A ver A ver Que esto se Complica Un poco Uf Vale A ver Sigamos Creo que esto ya está limpio ¿Verdad? No Siguen viniendo algunos No pasa nada Que vengan Vale A ver El frasco de estos Aquí Vale Y ahora vas tu hechizero Mierda Ay Si te pudiera fijar Desde aquí Ay Ya ha saltado Ha saltado A la muy puta Que yo también sé ¿Qué te crees? Que el tuyo mola más Pero yo también sé Mira Mira ¿Qué? ¿Qué? Lucecitas a mí Lucecitas a mí A tomar por culo ¿Has dejado algo? No ¿Verdad? Entonces no tengo que acercarme Adiós Eh Eh Perfecto chicos Todo Todo planeado Todo Planeadísimo Vale Vamos a liberar Os voy a enseñar Para qué servía la llavecica Tío ¿En serio hay otro caballero? No me acordaba Aparte creo que este es Sí Es un capitán Y si me dejas en paz ¿Qué tal caballero? Ah sí Un trato entre caballeros Pues nada Eh ¿Qué me das? Unas polainas De balder Venga Que quiero acabar el episodio No tío No quería No quería usar esto A ver Me voy a poner la espada Le abrimos Y ya está Y ya está Y este tío Nos va a dar un anillo Muy chulo Y muy cuco Y realmente Lo podríamos matar ya Ahí conforme está Y nos lo daría Pero No es lo que vamos a hacer Porque tiene Su importancia En la historia Así que chicos Simplemente Voy a bajar Voy a guardar Voy a subir un poco el nivel Para que lo veáis Me voy a quedar en humano Y en el siguiente episodio Vamos a ir a por Las gárgolas El boss De esta zona Son dos gárgolas Enormes Y super Fantásticas Que me van a querer Abrir el ojal Pero soy un hechicero Lamer Y me van a lamer Los huevos Allá No a ver Si me enganchan Muero Voy a telas Soy un puto telas Tío Pero a ver Y nada chicos Espero que os esté gustando esto La verdad es que a mi Me divierte mucho No muero con los bosses Pero muero de formas Muy estúpidas Porque este juego es aquí Y me faltan tres niveles más Para poder llevar La espada que quiero Y Convirtiéndome en humano Os dejo Hasta luego chicos ¡Gracias!